¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy el secretario de hoy y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy, gente, vais a ver el mejor escape room de Fall Guys Creativo Una persona que encima es de España Ha creado un mapa donde básicamente tenéis que conseguir llegar a la meta Descubriendo, pues, el camino correcto Tengo que decir que es bastante difícil de encontrar el camino Y me ha gustado mucho el mapa, la verdad, creo que es de los mejores mapas que he jugado en Fall Guys Y de los más divertidos Así que recomiendo, ¿vale? Que si queréis, antes de ver el vídeo, ¿vale? Veáis el código del mapa que está al principio, ¿vale? Del vídeo Y intentéis pasároslo, intentéis hacer el mapa primero vosotros Porque si no, si veis mi vídeo y veis cómo me lo paso, pues no tiene gracia el mapa ya Así que nada, dejad un like en el vídeo, suscribiros al canal si sois nuevos Y nos vemos en el siguiente, ¡adiós! Confirmar secret Fall A ver, hay un 1, un interrogante ¿Qué coño es esto, bro? ¿Eh? Pero no llego saltando para allá ¿Te imaginas? Casi, ¿eh? En verdad A ver Allá abajo hay un hueco, ¿no? No parece que haya nada He escuchado algo, ¿eh? Ahí abajo He escuchado algo que sea... no sé Aquí hay algo más A ver Vale, hay que llegar... vale, he visto el camino El camino llega desde aquí, desde este lado O sea, hay que ir por algún sitio Por aquí Aquí Vale, lo tenemos Vale, bien, bien, lo he visto rápido eso Ok Ahora por aquí Y... me pongo aquí Perfecto Vale, primera zona completada Voy a mirar primero por los laterales A ver si se ve alguna cosa Nada, nada No parece que se vea nada de... Mirar alguna puerta o no, creo, ¿no? Ah, pues sí Eh... Pero ¿pa' qué sirve la puerta, es para, no? Vale, bien Bajo aquí Vale Ahora de aquí a aquí ¿Será así, tío? No creo, ¿no? O sea, ¿no hay checkpoint? ¿En serio? No creo que sea así, ¿no? O sí No tengo ni idea, la verdad Yo creo que no O sea, o sí Es que ya no lo sé, la verdad Como... Sí, sí que es así, 100% Porque no hay otro sitio donde puedas ir O sea, sí, sí, sí Sí, 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 es así, 100% De aquí no sé O sea, sí tiene que llegar desde aquí Sí, sí que es así, sí Joder, pues estoy un poco loco, la verdad Ya se acaba la primera partida, ¿sabes? Bueno, pues habrá que intentarlo muchas veces, supongo Hasta que lo completemos Oye, este salto es una mierda, tío Se puede saltar sin plancha Sí, sí se puede Ok Esto así Claro, pero Si la puerta Si toca que la puerta se abra La última Ah, bueno, da igual Realmente, sí Da lo mismo Va que es larguísimo Pasarte el mapa este, tío Tienes que estar aquí Partidas y partidas Intentando Venga, vamos Nivel 1 Facilito por aquí Vale A ver, empuja Dame Supongo que Lo del medio no hace nada Supongo O sea, esto de aquí Esto de aquí no hace nada Esto Vale, bien Ahora de aquí Saltamos aquí Ahora de aquí Saltamos aquí Y ahora Ya tenemos que hacer Que saltar ahí Ya directamente A ver ¿Qué? Pero, hostia ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Vale, o sea Llego a la nube Pero me rebota para afuera O sea, ¿qué coño hago ahí? Tendré que saltar más a la izquierda Quizás Es que a lo mejor no es así, tío Muy bien Ah, coño Ahí hay algo ahí Hay una pared ahí Sin, o sea Falta pared Voy a mirar ahí A ver qué hay A lo mejor me estoy complicando la vida Y no es por ahí Y soy imbécil No sé, mira para allá Quiero revisar esto A ver qué es ¿Hay algo ahí otra vez? Tío, ¿en serio? Loco No puedo ver Hay otro pasillo Por algún sitio, tío Hay otro pasillo ¿Dónde está el pasillo? A ver Pues no veo nada No sé Tío, ¿me he fumado algo? No sé Pero no hay nada Hombre, no hay nada Pero sí que hay que llegar allá De alguna forma O sea, 100% Ya se ha acabado el tiempo, tío Vete a la mierda Joder Me cago en todo, tío A ver Esto por aquí Y una polla Y una polla Y una polla ¿Qué dices? Hostia ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, tío Y ahora ya Hostia ¿Qué dices? Madre de Dios Qué locura, tú Vale Me gustaría saber Cómo se llega ahí La verdad A lo mejor Tengo que estar pegado Al puño, simplemente Tiene pinta, ¿no? Y a lo mejor En la zona amarilla Aquí Me pego Let's go Vale O sea, muy loco esto Y ahora de aquí A aquí Perfecto Por ahí abajo Se puede ir, ¿eh? A ver A mí no me engañáis Ya Vale, tío A ver, a mí A mí no me engañan Ya ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué es esto? Mira, que hay algo aquí No veo Vale Es un troleo, tío Qué cabrón Tío Tío, no hay nada En serio Qué cabrón, tío Me tengo que tirar, ¿no? Ah, no Cómo no Da igual Ahora, animal Aquí no se puede hacer nada Puede saldrá la nube esa Nada Hombre, supongo que hay que subir por la hacha, ¿no? No tiene pinta Vale Hay que saltar aquí Y aquí Vale Y ahora Por aquí Y ahora supongo que Esto así, ¿vale? Y por aquí Ok Vale Hemos avanzado un poquito No está mal Hay que llegar a esa zona de ahí Ahí hay algo ahí abajo, parece Vamos a subir Por aquí Subimos Tenemos otro checkpoint Aquí, ¿eh? A ver Atrás no tendremos que volver, ¿no? No, no tiene pinta Aquí no podemos subir Por aquí sí Por aquí también Por aquí también Aquí no puedo hacer nada ya Tiene pinta de que voy a tener que usar Esto así No sé qué acabo de hacer, la verdad Eh, se acaba el tiempo, F Vale Pues le voy a empezar Buena cinta, bro Esto por aquí Saltamos Vale Esto por aquí Joder Voy haciendo speedrun, tío Del mapa Esto así Esto así Subimos Ahora podemos ir Deberíamos ir allá Realmente Pero no sé Muy bien Sí, bueno Por aquí no llego a ningún sitio Ni flipando Pero ni loco Vamos Se llegará directamente Desde Desde eso Hasta allá, tío Puede ser Nada, desde aquí Pero ni fumando Yo creo que sí, ¿eh? Desde el razonador Directamente Copiando Impulso A saco Para ver Se llega Bueno, no sé si se llega, tío Let's go Sí Sí, buenísimo Gente ¿Esto qué es? No sabía eso ¿A que se pasa de otra forma diferente o qué? Yo lo hice saltando de una pared alta Vale, hay que subir Aquí Ahora de aquí ¡Hostia! Cositas Ay, no puedo subir ¿Me dejas subir? No puedo subir Por culpa de Hostia, qué putada Vale Se acaba el tiempo, tío Vete a la mierda, hombre Desde aquí no se llega ni de coña Ni de broma Eh, me queda estancado aquí No sé muy bien qué tengo que hacer Ah, que se puede subir aquí, coño A ver, eso sí, ya está Vale, bien Ok Vale Hemos avanzado mucho este intento Bien, bien, bien Llevamos tres, ¿no? Tres mapas o cuatro No sé No sé cuántas veces reiniciamos Vamos a ver si no lo pasamos en este intento Bajamos Esto por aquí Bajamos por aquí Vale Esto por aquí Llegamos Saltamos Ay, que casi no llego Esto por aquí Corre, 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 corre Saltamos No me da Joder La mía, soy bobo Esto así Esto así Ahora plancha en la nube Esto por aquí Plancha por aquí Salto 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 Plancha Me impulsa aquí arriba De aquí plancha Me agarro De aquí plancha Y No llego ahora Ah Se puede saltar desde el muro amarillo ese, ¿no? Tiene pinta Desde el muro amarillo si se llega está bien fácilmente Vale, voy a hacerlo así entonces Es más fácil O sea que arriesgarse al salto difícil Con esto Esto así Esto así Ahora Saltamos plancha Esto por aquí Llegamos aquí Y desde el amarillo Plancha Vale, así es más fácil O sea, de la forma que lo he hecho yo antes, ¿eh? Vamos, una fumada que flipa Esto así Subimos Pasamos por el lado Se ha bugueado eso ¿What? Hay objetos bugueados En el mapa O sea, que liada, tú Espero que no se haya bugueado nada por delante Vale A ver qué hay por aquí Por aquí no hay nada Podemos ir por aquí fuera No sé por qué No sé por qué Vale, veo cosas por ahí Hay que llegar supongo allá Aquí no hay nada O sea, el checkpoint A ver Ahí puede haber algo ¿Esto qué es? Vale, no hay nada Eh, hay un hueco ahí Eh, eh, ahí hay algo Ahí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Abajo Bien Esto por aquí Ahora Esto por aquí No veo, no veo nada No veo nada Hostia, no se ve una mierda Vale Espérate que aquí a lo mejor hay algo Raro me parece ese hueco Ok Eh, vale Tenemos que Vale, aquí está El Ok Hostia, pero que va rapidísimo esto Espérate Vale Vale, bien Ya estaría Ok Aquí nos falta Tenemos que subir Creo A ver qué hay que hacer No ¡30 segundos! Corre, sube Haz algo de aquí arriba Esto así No, aquí no puedo hacer nada Aquí La meta está ahí ¡No! ¡Fuck! ¿Cómo subo? ¡Ahí! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿What? ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Ven? No entiendo nada ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Ahí hay algo ¿Será troll o qué coño es eso? La meta estaba allá arriba Pero claro, bajando ahí ¿Para qué voy a bajar? No sé, la verdad es que me he quedado loco ahí Tío, la verdad es que me he pasado el mapa súper rápido Y me ha dado tiempo en la zona final A estar 30 segundos Vamos a ver Bajamos por aquí Esto por aquí Plancha Bajamos por aquí No va casi ningún objeto del mapa Ya O sea Esto es buggeo ¡Mierda! Vale Esto por aquí Saltamos Me agarro Esperamos Plancha Llegamos al amarillo Y del amarillo Aquí Vale, perfecto Ahora Subimos por aquí Por aquí Plancha Saltamos Eso de ahí sigue sin ir Esperamos Plancha aquí Vale Esto para arriba Subimos por aquí Subimos por aquí Vamos por aquí fuera Caemos Vale Esto por aquí Parece que está haciendo un speedrun ¿Sabes? Del mapa La cinta no funciona Para ver Ahora tenemos más tiempo Para investigar Por aquí no hay nada Solo hay eso Aquí arriba No hay nada Aquí abajo hay otro Ojo Vale Eh Es que no veo ¿Qué tengo que hacer? No, no, no ¡Ah! Hostia, ¿no he pillado checkpoint? ¿Había un checkpoint por ahí? No sé si tenía que pillar un checkpoint o algo Es que no se ve nada No sé por qué lado ir, tío En el otro lado no hay nada Y aquí sí A ver Mira aquí A ver ¿Qué es esta mierda? No me deja pasar Me he tirado para ver qué hay Pero no hay nada No entiendo Hombre, está claro que La meta de arriba No se puede pillar Eso está claro Porque no hay nada Que puedas llegar ahí O sea, rollo No entiendo Ay, no entiendo lo último A lo mejor no hay que llegar Al final, tío A esa zona del final Y se llega desde otro sitio A la meta A ver Esto por aquí Vale Esto por aquí Pam, 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 pam Vale Esta parte ya voy volando Esto por aquí Esto por aquí Esto me impulsa por aquí Faltamos A poder ir por aquí más fácil, tío Y yo pasando por el otro lado, ¿sabes? Recomplicándome la vida Esto por aquí Esto por aquí Llegamos al final Subimos Empuja el martillo Vale A ver, hemos llegado bastante rápido Es que aquí no hay checkpoint Es una putada que no haya checkpoint aquí Porque te hacen hacer todo el circuito otra vez Para joderte, tío A ver, vamos abajo Vale, y aquí Vale, aquí no puedo hacer nada Es por el otro lado Vale, es por el otro lado Ok Vale, rápido, rápido, rápido Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Corre, corre, corre No sabré decirte Vale Y ahora aquí Esto por aquí Esto ¡Eh! Hostia, la meta estaba aquí dentro, tú Joder Parecía más difícil el final, tío Soy imbécil, tío Lo que me ha costado pasarme esta mierda Es lo último Bueno, pues ya está Ha pasado, GG ¡Olé! ¡Sí! Me ha costado pasarme más Lo más fácil de todo, ¿sabes? GG, chat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!